Bienvenidas, bienvenidas. En este video vamos a hablar de los impuestos. Los impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué tú debes pagar impuestos en este país cuando tienes un ingreso? Pon atención, quédate hasta el final. No olvides suscribirte al canal, ya que así podemos ayudar a más personas a que se enteren de este invaluable contenido. Aprenda Impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos. Durante la temporada 2024. En Estados Unidos hay que presentar impuestos. Toda persona que ingrese a este país y que obtenga un dinero, ganancias de cualquier índole, debe presentar impuestos. Los inmigrantes llegamos a este país y no sabemos de qué se tratan los impuestos. Escuchamos el Income Tax y vamos aprendiendo y nos vamos centralizando, nos vamos enterando de lo que son los impuestos. Y para sorpresa nuestra, nos devuelven dinero por haber trabajado, nos devuelven dinero. Esto puede suceder solamente en el país de las oportunidades donde tú estás ahora. Cuando llegaste a este país, venías con ilusiones, con sueños y quizás decías lo que todo el mundo decimos, me voy a quedar dos años, me hago millonario y regreso a mi país a abrir un negocio. Pero ya la realidad es diferente. Tenemos que trabajar y hacerlo de una manera constante, fuerte, dura para poder alcanzar nuestras metas. Para que entiendas lo que son los impuestos en Estados Unidos, debes saber que se presentan todos los años. Todo lo que ganaste desde enero a diciembre lo tienes que presentar. Y para eso hay una temporada, un tiempo específico, que va desde el primero de enero en realidad hasta el 15 de abril. Ahora, la fecha oficial es el 15 de enero. El Internal Revenue Service, el IRS, lo cambia, lo modifica. Y esto es porque las actualizaciones tributarias a veces no están listas en los programas de preparación de impuestos, tanto de manera individual como para profesionales. Los contribuyentes, que somos todos los que trabajamos en este país y aportamos y pagamos impuestos, los clasificamos en cinco estados civiles de presentación. Soltero, casado, que presenta en conjunto, casado, que presenta por separado, cabeza de familia y el estado civil de cónyuge calificado sobreviviente. Para lo cual vamos a anotarlos. Para que tú, pues, veas y no te pierdas, ya sabemos. Soltero. Esto significa Married Finally Join. Pero en español le decimos casado que declara en conjunto, casado que declara por separado, cabeza de familia y Qualified Surviving Spouse. El soltero es aquella persona que nunca se ha casado o que se divorció el 31 de diciembre. Casado es el que se casó el 31 de diciembre y es tomado como que fue casado todo el año. El casado o separado de igualmente es una opción entre estos dos para presentar una declaración de impuestos según la conveniencia. El soltero no tiene que tener dependientes, es decir, hijos calificados. Aquí pueden no tener hijos, pero están legalmente casados. Hay una excepción cuando las personas viven en estados comunitarios. El cabeza de familia es el que no está casado y puede ser una persona que sea soltera, pero que tiene un dependiente. A diferencia del soltero, es el que no tiene dependientes, cargas familiares, hijos, y el cabeza de familia es el que tiene dependientes. Y los dependientes pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos, los sobrinos, los padres inclusive. Y el cónyuge sobreviviente, aquel que enviuda y por dos años puede presentar este estado civil si tiene hijos calificados. Ahora, para poder ir entendiendo esto de los impuestos, vamos a analizar y daremos el concepto de qué son los hijos calificados. Entonces, tú tienes cualquiera de estos estados civiles de presentación y tienes un hijo, ese es un dependiente calificado. Puede ser que tengas un hermano o tengas un hijo que sea de 30 años y que lo estés manteniendo y no ganó absolutamente nada. Es clasificado como un dependiente, pero no tiene los mismos privilegios y los mismos créditos que los hijos menores. Esto se va a denominar otro tipo de dependientes, other dependent. Por los niños entre 0, digo la edad entre 0 y 18 años, hasta los 24 años si son estudiantes universitarios y por toda la vida si es un niño o un hijo especial, handicap, deshabilitado. Estos son los hijos calificados. Por ejemplo, tus hijos son tus hijos calificados, dependientes calificados. Tu sobrino puede ser clasificado como hijo calificado o dependiente calificado si tú lo mantienes más de la mitad del año. Cuando tú tienes una conexión de parentesco, una conexión sanguínea. El abuelo puede reclamar al nieto siempre y cuando lo mantenga más de seis meses. Pero, por ejemplo, si tú quieres reclamar a un primo, este primo nunca va a ser dependiente calificado. Va a ser un pariente calificado. Pero para eso necesita vivir los 12 meses contigo. Esto de los hijos y parientes calificados también hay que aprenderlo a entender. Nadie que no tenga una conexión de parentesco o que no esté autorizado por una agencia federal. Por ejemplo, adopción, un niño que vive de hijo de crianza, pero que vive todo el tiempo y la corte ha extendido la tutela, puede ser tu hijo calificado. Tiene que haber una conexión sanguínea, una conexión de parentesco. Luego tenemos los créditos. Y todo el mundo quiere el EITC. Este es un crédito 100% reembolsable, pero que tiene un límite. Y si te pasaste del límite, no va a haber créditos. Te dan crédito por el hijo 1, el 2 y el 3. Si tienes 4, 5 o 6, ya este crédito no te lo van a dar. También existe el Child Tax Credit y de ahí sale el Additional Child Tax Credit. El crédito por hijos y el crédito adicional por hijos. Este crédito es hasta $2,000 dólares. Entonces, el crédito anterior tienen que tener seguro social válido todos, inclusive los padres. El que tiene un EITIN descalifica este crédito. En el Additional Child Tax Credit o el crédito adicional de niños, si es que los padres tienen EITINs y los hijos tienen seguro social, pueden obtener este tipo de créditos. De ahí en adelante hay el crédito por cuidado de niños, el crédito de la oportunidad americana, el crédito del aprendizaje vitalicio, los créditos de energía, los créditos de una lista larga, pero en realidad son créditos no reembolsables. Entonces, les voy a decir qué son créditos reembolsables, aquellos que aunque no le debas ni un centavo al gobierno, te lo van a entregar. Y créditos no reembolsables se generan para pagar una obligación tributaria, pero si no le debes nada al gobierno y calificas para un crédito no reembolsable, no vas a recibir ningún centavo relacionado con este crédito. Entonces, se paga impuestos desde el 10% hasta el 37%. ¿Y esto depende de qué? De tu estado civil de presentación y también depende de tu ingreso. El que más gana, más paga. Adicionalmente, cada uno de los estados civiles de presentación tiene la deducción estándar. ¿Y qué es la deducción estándar? Es un monto que se ajusta por inflación cada año. Y si tú llegaste al monto de la deducción estándar y tu ingreso fue en una W2 como un salario, no vas a pagar ningún tipo de impuestos. Pero, si ese ingreso fue con una forma 1099-NCE, entonces ahí vas a estar exento de los impuestos federales, pero te va a tocar pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Conocer sobre impuestos en este país es importante. Dale un me gusta a este video, comparte con tus amistades, suscríbete al canal para que sigas aprendiendo más y más del sistema tributario en los Estados Unidos, porque este país es donde tú estás viviendo. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete. ¡Gracias! Gracias por ver el video.